Mi error fue mío, mi mamá se acaba de tener hace unos años lo que pasó en la escuela, yo me pagué la suchicaico, yo creo que lo único que supo después fue mi esposo al que le platiqué, pero ese era mi secreto, pues sí, reprobé la materia y pues pagué caro mi error. En el mismo sitio, temas de interés que te harán crecer, paloma contigo. Bueno, Denise y yo estudiamos juntas en una etapa en la universidad en Derecho, ahí nos conocemos, y desde ahí nos soltamos la pista y no nos vimos. Varios años. Varios años, yo me fui a Utah, después creo que por Facebook te tenía y como que miraba algo así, pasaita algo de ti, después creo que vi que tuviste un hijo, ya la verdad no supe, perdí, después si habías terminado la escuela, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó después de eso? Pues no, no terminé la carrera, me quedé para sexto semestre, porque la verdad, la verdad, me falló una materia, porque yo estaba, sigo todavía, pero en ese momento tenía años corriendo, entonces estaba demasiado, demasiado enfocada en la corrida, que cambié todos mis horarios en la universidad para que me diera tiempo de entrenar, entonces para mi buena suerte, en ese momento se cambió el entrenamiento a la ciudad deportiva, ya es que enfrente está la universidad, y había una clase en especial, que me quedaba a esa hora terminando el entrenamiento, ¿qué materia era? La verdad no recuerdo, pero no me gustaba, entonces yo llegaba siempre barrida a esa materia, retardo, retardo, y el maestro era un maestro muy joven, muy especial, pero era, yo creo que en ese momento éramos, nos llevábamos poquitos años, porque yo entré a los 26 a la universidad, y la reprobé por faltas, hice el examen, pero me lo puso así, súper grueso, y lo reprobé, ya es que te vas ahí al examen, pues lo hice, lo reprobé, y me volvió al mismo maestro, y fue la misma dinámica, y bueno, no, la reprobé como dos veces, y ya me mandó como a Extraordinario, ajá, me mandó a Extraordinario, y obviamente no lo pasé, porque era, este, demasiado el examen, estaba muy pesado, y ya ves que ahí si reprobas una materia, creo que dos veces, ¿era dos veces? Sí. Pues esa materia la reprobé, y pues fue, ese fue mi, ese fue mi error, haber reprobado esa materia, la verdad nunca le dije a nadie, nadie se enteró, hice todo lo que pude para poder recuperar esa materia, le dije al maestro que si hacía algún trabajo, que si podía recuperar la materia, y sus palabras fueron, tú no, deberías de ser otra cosa, porque no, no, esto no es para ti, no deberías de ser abogada, me dijo, por una materia que reprobé, entonces, fui y hablé con el licenciado Lua, que en ese entonces nos daba derecho penal, muy buena onda, y él me acuerdo que me dijo que, pues ellos no eran nadie para truncar la carrera a los alumnos, pero pues eran como protocolos de la universidad, ¿no? Me mandaron con la psicóloga, a biblioteca, a todo, pues para liquidar todo, y me fui de la escuela, y la psicóloga me dijo, ¿cómo que te vas? Yo tenía muy buen promedio, no iba mal a la universidad, me gustaba, solo que en ese momento, pues me equivoqué tal vez en haberme enfocado demasiado en el deporte, y me fui de la escuela, y continué en Xochicalco, me fui a Xochicalco, hice un cuatrimestre, y en ese inter, me casé, entonces mi esposo y yo pusimos en negocio, me di de baja temporal, y ya no regresé, pero estaba muy bien la escuela también, me rivaliaron las materias. ¿Cómo enfrentaste el no haber tenido el título? Pues, sí me sentí un poco frustrada, porque miraba a ustedes, a mis compañeros, que habían terminado la carrera, otros trabajando, sí me costó, sí me sentía frustrada, o le decía a mi esposo, es que voy a terminar, y voy a terminar, por eso me metí en la escuela, pero con el tiempo, lo fui superando, que de repente sí, hasta soñaba que iba a la escuela, o soñaba que ya me había graduado, sí me costó, yo creo que unos añitos poderlo superar. Cuando empecé, yo creo que para trabajar en lo que estoy ahorita, creo que lo superé cada vez más. Ya ahorita no es algo que me, me acompleje, ni que me importe. Me hubiera gustado, sí, tal vez porque a lo mejor se te abre una puerta más, pero no, y lo que hago ahora tiene mucho de la carrera en la que yo, en la que estábamos, derecho. Tal vez esa era una, cuando empecé a estar aquí, dije, bueno, igual si la termino, pues puedo hacer poquito más en lo que estoy, pero, pues no me ha hecho falta. ¿Alguien te exigía que estudiaras, papá, mamá, familia, sociedad, o eras tú misma? No, nadie, yo sola. Eras tú nada más. Las decisiones que tomaste fueron por ti. Siempre, sí. Mi error fue mío, mi mamá se acaba de tener hace unos años que, lo que pasó en la escuela, yo me pagué la suchicalco. Yo creo que lo único que supo después fue mi esposo, al que, al que le platiqué, pero ese era mi secreto. Pues sí, reprobé la materia y, pues, pagué caro mi error. Pero reprobaste la materia porque te metiste al deporte, porque estabas empocada. Estaba demasiado. O sea, ¿cuánto tiempo tienes haciendo deporte y qué haces? ¿Cuántos kilómetros corres? ¿Cómo está eso? O sea, que era algo en serio. Entonces, estamos hablando de algo en serio. Sí, pues, yo empecé a correr en el 2006. Empecé a correr por mi mamá. Mi mamá siempre ha corrido. Ahora ya no, porque ya está grande y su espalda ya no le da, ¿no? Pero me iba, ella se iba a correr. Me decía, ándale, acompáñame. Pues yo, jo, estaba chica. Y decía, ay, no, qué flojera. Y que me iba de par. Y, ay, no, qué flojera, Beto. Ándale, acompáñame. Bueno, un día me decidí, la acompañé. Mi mamá se iba muy temprano a correr a la playa. Mi mamá corría 10 kilómetros diarios. Y así la empecé a acompañar. Y yo la esperaba. La esperaba sentada. Nunca hice nada. Ah, ¿no? O sea, yo la esperaba. No, no, yo no corría nada. Y mi mamá corría como 10 kilómetros. Yo más me acuerdo que la veía y se me iba desapareciendo hasta que regresaba. En ese entonces, pues, yo estaba, ¿qué? Tenía como 24, 23, yo creo. Y dice, ay, qué flojera. Y la empecé a acompañar. Después dije, bueno, 10 minutos voy a caminar. Y mi mamá, trótale poquito, 10 minutos en lo que. Y así empecé. 10, 15, le fui aumentando, le fui aumentando. Y me empezó a gustar. Y me empezó a gustar. ¿Por qué te gusta? Porque me gusta. Porque es como que tu momento. Tu espacio. ¿Es como una terapia? Sí. Sacas todo lo que, lo que no lloras, lo sudas. Pero el después de haber, de terminar de correr, esa sensación que me daba de, de tranquilidad, como de empezar el día bien, me empezó a gustar. Y cada vez quería más y más y más. Y yo me iba hasta lloviendo a correr sola. Me iba a la playa. Mi mamá no iba y yo me iba. Nunca supe cuánto corría ni a qué ritmo. Yo no sabía nada de eso. Solo corría. Hasta que me decidí un día a correr, a inscribirme a una carrera que iba a hacer en la playa. Y pues me inscribí. Y cuando llegué, ya que se me queda regresar, porque todos con sus outfits y de corredores, con sus relojes y mucha gente con sus números. Y yo no sé qué estoy haciendo aquí. Ni tenis buenos traía para la carrera. Y dije, bueno. Nunca supe cuánto tiempo hice, pero me sentí satisfecha de haber terminado la carrera. Yo dije, ah, bueno, ya corro cinco kilómetros. Para mí era guau, era la mejor corredora yo sola. Para mí era mucho. Y así empecé. Y me iba yo sola acá a entrenar. Después empecé a ir al ZULI, iba yo sola. Y así me aventaba mis vueltas. Las contaba, pero nunca supe los tiempos, los ritmos, nada de lo que ahora sé. Y un día en la playa me encontré a un amigo mío. Él se llamaba Javier. Él era, él es triatleta. Es Ironman. Entonces un día me lo encontré y me dijo, ¿no quieres entrar en un equipo? Dijo, estoy en un equipo. Y yo, ay, no. Todos bien pro. No, le dije, ándale que ve. Entrenamos en el ZULI, iba. Pues ahí voy. Dije, pues voy a ir. Gracias a él yo creo que entré al primer equipo donde estuve. Y fui, ya me entrevistó el entrenador, Fraín Zarate se llama. Y ahí me quedé con ellos. Empecé a entrenar. Pues obviamente era la más lenta del mundo. Pero me empezó a gustar. Entonces sí me enfoqué demasiado en ese entonces, en la corrida. Después de ahí entré a la universidad. Ya corría cuando entré a la universidad. Y me quedé con ellos, con el equipo, como ese era, no sé, unos cinco años, cuatro. Unos cuatro años. No recuerdo bien el tiempo. Pero sí estuve mucho tiempo con ellos. Y cada vez que hice más y más, hasta que hice mi primer maratón. Me acuerdo que le comenté al entrenador. Le dije, ¿sabe qué? Quiero, me gustaría correr el maratón de Mexicali. Y me dijo, sí, pero el maratón se corre, no se camina. Así me dijo. Dije, pues lo quiero correr. Entonces, en ese equipo, tengo una amiga que se llama Erika, que ella era mi, siempre estábamos juntas corriendo. Muy buena corredora. Entonces, ¿qué onda nos corremos? Pues lo entrenamos, nos dio nuestro entrenamiento. ¿Y eso para mí que corre un maratón ya es algo bien alto? ¿O es como un reto muy grande? Sí, para, pues lo que tú quieras correr. Para mí sí era un reto personal. Yo dije, 42 kilómetros, pues, bueno, a ver si me lo sabiendo. Y empecé a entrenar con ella, con Erika. Nos dieron el entrenamiento. Y sí, hice mi primer maratón. Mi entrenador me felicitó. Y quedé en el podio. ¿En serio? Ajá. Quedé en tercer lugar de mi categoría. En ese entonces tenía 28 o 29 años. Y quedé en tercer lugar. Yo lo terminé. Crucé la meta y lloré de pura felicidad. Y me fui a mi hotel a dormir porque estaba súper cansada. O sea, llegué y lo quería descansar. Llegué, me tiré en la cama, me quedé en los tenis. Y en eso me habla uno de mis amigos corredores. Y me dice, Gabriel, oye, Denise, este, ¿agarraste el lugar en el podio? Y yo, no. Sí, pues nomás me levanté. Me puse los tenis y corrí otra vez porque me quedaba muy cerca. Ya no alcancé a subirme al podio. Pero fui y reclamé. Y sí, me dieron mi cuadro. Me dieron un cheque. Oh, ¿no te habías enterado? No, no. Yo me fui hasta que me nombraron. Pues ya no alcancé a subirme a la foto ni nada. Pero sí tengo mi placa y me dieron un cheque. ¿Y cómo te sentiste ahí? No, pues me sentí bien poderosa. Sí, y desde ahí quité más. Y bueno, más y más. Y entrené y entrené. Hasta que llegó un ultramaratón. ¿Qué es un ultramaratón a un maratón? Un maratón tiene una distancia fija que son 42 kilómetros y cachito. Un ultramaratón es correr más de 42 kilómetros. O sea, 50, 60, 70, 80. Hay hasta 100 kilómetros. Este, eventos de 100 kilómetros. Y se presentó este, que lo hacen en Tijuana, en el Rancho Cacian. Y 50 kilómetros. En ese entonces eran 25 y 50. Y estábamos, Erika y yo, y qué onda, nos aventamos los 50. Pues nos aventamos los 50. Fue en el 2014. ¿Y eso cuesta? ¿Cuesta inscribirse? Sí, sí, te cuesta. ¿Y quién paga eso? Tú. Tú lo pagas de tu bolsa. Sí, tú lo pagas. Tú, tú te patrocinas. Ajá. Tus, también tus. Tu outfit, todo. Tu ropa, todo. Ah, ok. Sí, sí. Supongo que los elite, pues no, ¿no? Pero, sí, yo como corredora he financiado todas mis carreras, mi ropa, mis tenis, tus accesorios. No es algo barato, pero cuando te gusta, pues no te pesa comprártelo. Ajá. Para eso trabaja. Ajá. Y sí, entrenamos para esa, para esa carrera. El ultra. El ultra. Ajá. Eh, igual juntas. Y lo terminamos. Me acuerdo que íbamos llegando a la meta y decíamos, ya no va a haber nadie. Porque, pues, sentíamos que íbamos a tardar un montón. Pero no, sí llegamos y el equipo nos recibió muy bien. Estaba mi esposo también. Y, pues, fue un logro más, ¿no? Como corredora para mí. Ajá. Entonces, eh. Y no lo he dejado. He tenido mis pausas, mi embarazo, que me lesiono, que a veces no voy, pero, pero no lo he dejado. ¿Sigues corriendo ahora? Sí, sigo corriendo, sí. No va bien. ¿Y sigue siendo una terapia para ti? Sí, siempre, siempre. Sí, sí dejo de correr, no sé, una semana, o si un mes o algo. A veces, pues, la vida cotidiana te va llevando y tus rutinas o tu trabajo, la casa, pues, a veces no se da, ¿no? Pero siempre buscas como que el tiempo. Y sí es como mi terapia. Sí, estoy triste, enojada, estresada. Sí, mi terapia, sí. Y no, no, no la he dejado. Ni lo pienso dejar hasta que me den mis piernas, ¿no? Espero que me tarde mucho. Cuando estábamos juntas en la escuela, yo me acuerdo que no tenías novio. Y salías mucho, pero no tenías novio. Y pasaba el otro año y otro año y sin novio. Y sin novio. Y de repente, este, pasa algo en tu vida y te casas y te enamoraste. Y eso, ¿cómo fue de ser una mujer súper soltera, súper fiestera? Muy fiestera. Y irte a casar y ahora con tu esposo, tu matrimonio, tu familia, porque creaste tu familia. ¿Cómo fue ese proceso? Fue bonito y a la vez un poco complicado porque yo a mi esposo lo conozco desde la secundaria. Íbamos juntos a la secundaria. Y cada quien tomó su rumbo. Después de 15 años lo volví a ver y pues ya no nos soltamos, ¿no? ¿Pero tú eres una soltera empedernida? Sí, yo sí. Yo no quería casarme, ¿no? Ni tener hijos ni nada, pero te cambiaron el chip. Sí, lo volví a ver y ya no nos soltamos. Salimos por un año y decidimos, este, pues no estamos casados, estamos juntados, ¿no? Pero... Pero ser una familia. Sí, sí, ajá. Tenemos, vamos a cumplir 12 años en abril. Y sí fue un poco complicado el cambio porque pues yo era soltera, vivía con mis papás, no tenía como que... Pues sí, le ayudaba a mi mamá económicamente por mi trabajo, que le daba, pero no una obligación de levantarte, desayuno, lavar, limpiar una casa. Entonces, pues sí, como que fue el cambio cada 360 grados de... Mi esposo tiene un hijo, que en ese entonces Axel tenía cuatro años, la edad que tiene mi hijo ahora. Y fue un poco complicado porque de ser soltera, sin responsabilidades... Ahora ser mamá también a veces. Sí, sí me tocó, Axel de chiquito, llevarlo a la escuela, hacerle el lonche, levantarlo para ir al kinder, ir por el karate, pues alimentarlo, lavarle su ropa. Muy difícil, muy difícil. El primer año se me hizo súper difícil. ¿No querías soltar la toalla? Sí. No, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Nos vemos. Claro, claro que sí, sí, sí. Digo, porque tú tenías tu libertad enfocada en tu... en correr, tu soltería, la vida de llegar y acostarte sin tener que hacerle comida a nadie. Sí, sí, sin salir. Ya me ahorita vengo, ya me ahorita voy. Pero sí fue complicado, demasiadas responsabilidades así como que de la noche a la mañana. Sí, sí, estuve a punto de tirar la toalla, claro. Bueno, yo decía, ay, no. ¿Y qué pudo más en la balanza? Pues mi amor por ellos, porque pues Axel estaba chiquito, sí fue muy difícil, pero pues amaba a mi esposo, lo amo, ¿no? Y Axel pues me ganó, era un niño, pues que él no sabía qué onda, ¿no? Y creo que eso fue más que nada, pues porque si no hubiera habido suficiente amor, me doy la vuelta y bye. Ay, porque sí era complicado. Tenían responsabilidades de levantarme temprano, hacer comida, desayuno, comida, todos los días. ¿No te sentías frustrada en algún momento? Sí, 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 claro. ¿De qué? ¿Cómo ahora me estoy levantando temprano? Sí. Y estuve un tiempo sin trabajar y yo siempre he trabajado desde chica. Yo decía, ay, no puedo estar así de tirar la mano, ajá. Entonces dije, no, tengo que trabajar. Y ese fue el lapso donde me di de baja, abrimos un negocio, mi familia tenía segundas, mis tíos, mi mamá. Yo dije, ah, pues pongo la segunda. Pusimos una segunda, mi esposo, él es ingeniero en computación, trabajaba y pusimos la segunda, un negocio muy noble que nos fue bien, pero muy esclavizado, demasiado, de lunes a domingo. Entonces dije, no, esto no, esto no es para mí. No es lo que quiero. Yo no quiero estar metida todo el día aquí. Entonces, hasta que hablamos decidimos cerrar. Mi esposo dejó su trabajo donde estaba y abrió su negocio. Y yo duré sin trabajar como tres meses. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿qué voy a hacer? No puedo estar aquí todo el día. Me encanta ser ama de casa, me encanta ser mamá, me encanta ser esposa, pero no soy una mujer que vaya a ser 100% ama de casa. No podría. Es que no es suficiente. No, 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 no podría. No es suficiente. Digo, yo sé que hay mujeres y respeto que son 100% mamás y amas de casa porque es la vida que sí les gusta y así está bien. Yo no. O sea, a mí siempre me ha gustado trabajar. ¿Así te faltaba? Sí. Sentirte productiva. Productiva. Y es ahí cuando empiezas a hacer lo que ahora te dedicas. A ver, cuéntame esa parte. Pues yo estaba buscando, dije, pues tengo que buscar algo. ¿Qué hago? ¿Qué dijiste? ¿Qué hago? Meto a la escuela. Trabajo. Y me acuerdo que me metía... Bueno, en ese entonces estaba una página de... Para buscar trabajo. Dice que ocupaba una asistente para un director de una inmobiliaria. Dije, bueno, pues voy a ir. Y fui y metí mi currículum y sí me hablaron. Como a los dos días y me dijeron que estaba, que tenía el perfil para ese puesto. Yo siempre he trabajado en administrativo, oficina. Pues me la sé, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Solo que es de lunes. Es de lunes a sábado. Entonces dijeron, yo no quiero trabajar sábado y domingo. Entonces me dijo... Le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no puedo los sábados, pero se me complica, pero sí me interesa el trabajo. Me dijo, no, es que aquí es de lunes a sábado. Pero tengo una vacante para asesor de ventas, me dijo, porque es la inmobiliaria. Y yo dije, asesor de ventas, pues yo ni sé vender casas ni nada. ¿Qué voy a hacer aquí? Dijo, si te interesa, vente el lunes. Hay junta de asesores para que veas cómo se maneja. Y si te interesa, pues adelante. Y dije, bueno, voy a ir. Fue en abril. Abril de 2015. Y llegué. Había junta. Me gustó la dinámica. Y ese día, a ellos les tocaba ir a ver unas propiedades al Valle. Al Valle de Guadalupe. Entonces fui con ellos. Iba el director de la inmobiliaria, la gerente. Y dije, bueno, pero bien, a ver, voy a intentar. A ver, ¿qué tal está aquí? Entonces me dijeron, tú puedes venir cuatro horas a la semana. Cuatro horas diarias o los días que tú quieras para que vayas aprendiendo. Yo empecé contestando el teléfono. Cuatro horas y me dieron una lista de las propiedades. Y características de las propiedades y todo. Entonces así empecé. Entonces ya yo me tengo que ir todos los días para aprender rápido. Y me iba todos los días a trabajar. Sin sueldo. Sin nada. Entonces duré tres meses sin sueldo. Y me iba todos los días. Y mi esposo me decía, ya no vayas. Me sale más cara la gasolina. Ya no vayas. No has vendido nada. Y dije, no me voy a salir. Y no me voy a salir. ¿Y no vendiste en esos tres meses? Hasta el tercer mes vendí una casa. ¿Pero si se batalla entonces? Pues si no sabes. Si no conoces el producto. ¿Y ya cuando vendiste la primera, qué dijiste? Ya cuando vendí la primera, dije, no, de aquí soy. Yo me voy de aquí. Y me empezó a gustar. Entonces ahí me empecé a quedar. Y aprender, y aprender, y aprender. Después de ahí, la gerente de la inmobiliaria esa donde estaba, se salió. Y como yo me llevaba muy bien con ella, ella me enseñó mucho. Entonces, este, ella se iba a salir. Iba a poner su propia inmobiliaria. Y me dijo, ¿te quieres ir conmigo? Y estaba otra muchacha. Ella se llama Wendy. Muy buena, por cierto, también. Ella y yo entramos juntas. Entonces nos preguntó que si queríamos irnos con ella. Y le dije, sí, sí me voy. Me arriesgué. Y nos fuimos, empezamos en su casa, sentadas en el piso. Oh, wow. Cada quien con su computadora. Y con una cafetera que yo la llevé. Porque ella acababa de rentar. Y ella estaba embarazada, la muchacha. Entonces, así empezamos. Conseguimos casas. Nos empezamos a mover y a prenderle y a movernos. Y vendí otra casa. Esa sí fue una comisión un poco más grande. Entonces, y así empecé. Hasta que le dimos, le dimos. Ella ya pudo rentar un local. Se fue haciendo más grande, más grande. Después ya puso su inmobiliaria. Y yo me empecé a meter en lo que son la gestión de trámites. Créditos. Todo lo que a lo mejor en la carrera pude ver. Donaciones, sucesiones. Todo ese tipo de cosas que trae una propiedad. Y me empezó a gustar. Me gusta mucho. Entonces, me empecé a meter por ese lado. Y ya la movilidad donde yo estaba con ella. Ya yo me dedicaba a los trámites. O sea, yo no la encargaba de trámites. Después me salí de ahí porque me embaracé. Y dije, ya no voy a regresar. Yo creo que puedo sola. Puedo emprender yo sola. Y ya hablé con ella. Y le dije que me iba a arriesgar a... Me iba a aventar yo sola. Tal vez hacer trámites porque no tenía ninguna propiedad en venta. Y me dijo que estaba bien. Y me agradecía mi honestidad por haberle dicho. Mi hijo tenía meses de chiquito. Y sí, pues me empecé a mover. Y creo que tuve la fortuna de que los clientes que tenían esa inmobiliaria, pues como yo era la que daba como la cara en los trámites, pues me quedaron sus contactos y ellos me buscaban. Pero yo siempre les dije que yo ya no trabajaba ahí. Que si ellos querían contactar a esa inmobiliaria. Y digo, no quieran que en este mundo sí la gente pueda hablar muy mal de ti. Si das un mal paso, pues. Pero tú eres la intermediaria, pues. Ajá. Pero, por ejemplo, ah, me quiere quitar clientes. Solo decía, no, yo no quiero meterme nunca en ese tipo de cosas. Me dijo, no, 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 no hay problema. Yo quiero que tú me lleves. Y conseguí mi primera casa, mi primera exclusiva. Me ayudé una amiga, la vendimos. Y empecé, y me empezaron a contactar. Ah, fíjate que tengo una casa, la quiero vender, ya tengo cliente, pero no sé nada de trámites, yo te lo hago. Y así. Duré como un año yo sola hasta que pude rentar mi oficina. Y ya sabes, para mí fue otro logro, ¿no? Rendé mi oficina, trabajamos en equipo, trabajé en equipo con dos amigas que también se dedican a esto. Y duré un año con la oficina porque conocí a un arquitecto. Él se llama Manuel Rodarte. Muy jovencito, muy emprendedor y súper inteligente. Entonces, yo lo conocí a él en la otra inmobiliaria donde yo trabajaba. Él hizo su primera casa y nosotros la vendimos. Yo le hice toda la gestión del trámite y todo. Y él tiene su constructora, su empresa, y me dijo que sí, que sí quería trabajar con ellos. Yo le dije, no, pues es que acabo de, estoy yo sola, déjame checarlo. Y me volvió a decir, y me volvió a decir. Dije, bueno, lo voy a... ¿Tintió? Ajá. Dije, pues bueno, pues dejé la oficina y ya me fui con ellos. Ahorita tengo con ellos dos años. Pero como socia, ¿no? Ah, pues sí, sí, sí. Sí, porque van en porcentaje. Vamos, 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 porcentaje, mitad y mitad. Es una socia. Ajá. O sea, no le trabajas a alguien, sino trabajan en equipo. Sí, yo estoy en el área de bienes raíces y pues es constructora, proyecto, diseño, inversiones. Y yo estoy en el área de inmobiliaria. Todo lo que sea referente a trámites de inmobiliarios, asesoría inmobiliaria. Y siempre aprendiendo porque esta área no siempre, siempre está en movimiento. No puedo decir, no sé todo a pesar de que tengo nueve años en el ramo. Ajá. No te puedo decir que lo sé todo, pero sí muchas cosas. Ajá. Entonces, este, me gusta mucho. ¿Y cómo te va económicamente? Bien, hay como todo buenos momentos. O sea, sí te has podido decir, de esta comisión me voy a dar este lujito. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Sí, hasta mi familia se ha llevado lujitos. Pero sí, hay momentos muy tranquilos, como todo el negocio yo creo. Pero es siempre estarte, nunca puedes estar como tranquila. Siempre tienes que buscarle, moverte. Pero, pero bien. Y me gusta. Honestamente, yo no me considero la mejor vendedora. Porque no, no soy una vendedora nata. Lo he ido aprendiendo conforme el tiempo. A mí me encanta la gestión de los trámites. Me encanta tratar con el cliente, solucionar los problemas a los clientes. Eso me gusta. Y, y pues ahorita estoy como haciendo equipo de ventas. Porque sé que hay buenos vendedores. Pero yo vendedora, no me considero una buena vendedora. Claro que lo hago, porque lo trabajo y lo puedo hacer. Pero soy más de andar acá con el cliente y buscando y andar. Eso sí, sí me gusta mucho. Sí me gusta mucho. Y pues andamos ahí, este, digo, ya tengo nueve años. Nueve años, voy a cumplir nueve años aquí. Y he visto de todo. ¿Te consideras exitosa en este presente? Fíjate que ahorita que estoy aquí contigo, como haciendo un recuento de todo. Pues sí, porque he aprendido muchas cosas. He superado muchos miedos porque siempre te dan miedo. O, este, hay cosas nuevas que yo digo, no, no sé, pues, vamos, ni modo, me tengo que aventar. Tengo que preguntar. Yo aprendí a hacer trámites preguntando. O sea, yo me iba a decir, bueno, pues tengo que, o me hablaba el cliente y me decía, oye, fíjate que, ah, sí, claro que sí. Ahorita yo se lo checo y yo iba y preguntaba y le solucionaba. Y así fue aprendiendo. Así fue aprendiendo. Entonces, pues, creo que sí. Sí, en algunos aspectos de mi vida, sí. ¿No se necesita un título universitario para ser exitoso? Pues no. Creo que no. No estoy segura que no. Más bien dicho. Yo te lo puedo confirmar que no. Yo tengo dos y no me sirven para eso. No, porque yo creo que igual puedes tener, pues, un... Ahora, no estoy diciendo que ir a la universidad no sea malo, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy diciendo eso. Entonces, que para mucha, o para la sociedad, casi el, ¿qué te puedo decir? El 90% de la sociedad, pues, sí es como importante un título, ¿no? Pero cuando vas, perdón. Ajá, sí. No, tú dime. Mira que cuando yo crecí, mis padres eran como que tienes que estudiar, tienes que estudiar, y el estudio te garantiza la felicidad. Después de los títulos, supe que no, que no era por ahí. Que lo que va a garantizar la felicidad son finanzas libres, es paz emocional, paz mental, y si tienes finanzas libres, y te va bien económicamente en tus negocios, tienes finanzas libres, tienes paz mental. Porque no te vas a estar preocupando por los pagos que tienes que hacer cuando tú sabes que estás bien en eso, ¿no? Y que los negocios realmente son la forma y la manera. Y para hacer negocios no se necesitan ir a la primaria. Pues ahí están tantos emprendedores y personas exitosas que, dices, no tienen ningún título y son poderosos. Sí, sí estoy de acuerdo, sí. Pero a veces la sociedad sí tiene como eso muy marcado, ¿no? Es que tienes que estudiar, que terminas una universidad, hacer la maestría y no sé qué tanto. Y como si eso te fuera a garantizar. Yo, por ejemplo, que estudié educación, ¿para estar en una escuela de maestra en un salón aguantando chamacos? O sea, no, no, no era yo esa mujer, o sea, no era. Y trabajé ocho años dando clases, no era esa. Entonces. No te llenaba. No me llenaba, ni me hacía feliz. Ni dinero, mija, porque pagan una miseria. En las escuelas particulares. Yo trabajé en puro colegio particular. Entonces, después de muchos años, aprendí que no era la escuela, no era el título, no era por ahí. Sino era saber qué te gusta hacer. Por ejemplo, tú dices, a mí me gusta la gestión de trámites. Eso me encanta, lo disfruto. Y eres buena y ahora tiene un valor que puedes cobrar por eso. Sí, sí. Y las personas te pagan porque les ahorras muchos problemas. Les ahorras mucho tiempo. Y les resuelves. Y te das cuenta que a veces las personas no tienen sus cosas en regla, documentos de sus propiedades, que piensan que así las cosas son así. Y les ayudas, les ayudas a organizarse. Y digo, bueno, tal vez no estés pagando mi título, o sea, lo que una profesión, pero estás pagando que te resuelva un problema, que te deje todo como está. Porque yo me llevo, o sea, todo. O sea, yo les hago todo lo que se refiere a lo inmobiliario, ¿no? Y vas aprendiendo a lidiar tan bien que te encuentras personas y porque, pues, en el ámbito que estoy, me he encontrado muchos de la escuela, ¿no? O maestros. Pero ahora te sientes chingona. Sí, no me interesa no haber tenido el título de la escuela. Ya superé esa etapa de que hoy, así. No, la verdad, no. No me siento menos que nadie. Para nada. Para nada. Este, hay un maestro que me encuentro mucho ahí en un municipio. Muy buena onda, por cierto. Y siempre me dice, ¿cómo está, licenciada? Y luego le digo, no, profe, no, no terminé. ¿Cómo que no terminó? Y platiqué muy bien con él referente a esto, pues, de que dice que también es como, no es lo más importante de la vida, este, el título, pues. Que él andaba, este, como en ese momento de su carrera, cuestionándose si era el éxito de haber estudiado Derecho. Pero. Cuando te enfrentas a un problema en lo que tú haces ahora, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelves a nivel emocional, mental? Cuando yo hago un trámite, porque una cuestión de trámites es de tiempo, pues, de esperar al papeleo y que metes esto y que esto, ¿cómo haces para cuando pasan ese tipo de, cómo lo resuelves? Pues, mira, paciencia. Sobre todo, siempre hablarle con la verdad al cliente, porque creo que eso me ha funcionado. No le dices, sí, ya mañana no lo van a dar. No, 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 no. No, porque, sobre todo queda, entre dicho, mi reputación como asesora o como persona y siempre creo que me he manejado lo más honesta y lo más transparente en ese sentido con los clientes. Sabe que no se va a poder por esto, sí se va a poder, pero va a tardar tanto tiempo, se retrasó por esto. Y claro que hasta hoy, en estos nueve años, nunca me he llevado una mala experiencia en que un cliente me hable mal, sea un grosero, o que me hable, que yo sepa, ¿no? Que hable mal de mí, o que me anden, jamás, porque creo que he cuidado mucho eso. Creo que hasta te recomiendan. Sí, sí, sí. ¿Te habla alguien? Es que está el cliente tuyo. He cuidado mucho eso porque creo que en este ámbito sí, sí te comen, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta que sí te comen por algún pequeño detalle. Sí, he tenido trámites muy estresantes, claro, sí, que se han tardado mucho por cuestiones que las casas no están en documentación en regla, construcciones irregulares, casas que son, este, intestadas y los hijos quieren vender como si nada. Muy estresantes, pero lo he sabido sobrellevar, creo que diciéndoles la verdad y siempre teniendo una buena cara al cliente, aunque a veces sí los quiero ahorcar, porque, pero nunca ninguno que me haya faltado al respeto, que yo diga, ya no quiero tener a este cliente. He aprendido a conocer a los clientes como el que viene de malas o el que va a ser muy tedioso o el que va a ser muy insistente o el que va a ser tranquilo. Bueno, hasta ahorita sé que lo he podido sobrellevar en ese sentido. Hay, 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 este, ventas que han sido complicadas, sí, muy complicadas, porque son muchos, tú como asesor dependes de, de, de muchas partes, registro público, municipio, notaría, gestores que te hacen los avalúos, deslindes, que ya salió, que se equivocaron, municipio no te va a resolver de un día para, ah, sí, pero ven en una semana y tú quieres, el cliente lo quiere formar ayer, ese tipo de cosas lo he ido aprendiendo y, y cada día aprendiendo más, ¿eh? Porque cada día te sale algo diferente, una pregunta diferente, siempre sí tenemos que estar, yo creo que como en todo, ¿no? Es aprendiendo y investigando, ¿sí? ¿Cómo te organizas como mamá, como esposa, como asesora, cómo corres? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo organizas para poder desarrollar bien el rol de mamá? Sé que eres una mamá muy entregada, pero también veo que con tus clientes te entregas mucho a tu trabajo. Sí. Corres, eso es tiempo, es entrenamiento, es dedicación. ¿Cómo le haces? Pues a veces, sí, sí me estreso un poco, pero trato de manejarlo, por ejemplo, eh... ¿Tienes una agenda? Sí, sí, sí. No, no, honestamente no soy de, de, de así, de, ah, me tengo, todo es como que, lo que sé que sí es demasiado importante si lo tengo que anotar o pongo dolas a la mamá en mi celular. Ahorita nunca le he quedado mal a un cliente en citas ni nada. Fíjate que soy muy, muy organizada en mi trabajo. Eh, súper, no me gusta quedarle mal nunca a los clientes, ni en tiempo, ni es nada. Y en mi casa a veces sí es un remolino porque voy a trabajar, creo que lo que me ayuda un poco es que no tengo un horario fijo en mi oficina, o sea, yo puedo entrar y salir. Entonces es tu horario. Ajá. Eh, trato de ir unas horas a la oficina para estar ahí, eh, de, de hecho este año me, me, me puse de objetivo estar un poco más de tiempo en la oficina y, y lo, lo quiero manejar así para no tener que estar como que bien viniendo. Pero sí es un poco complicado, organizarme, eh, porque mi hijo está pequeño y a veces necesita mi tiempo, a veces que yo llego al trabajo y tengo que llegar a hacer comida y voy por la escuela y, mamá, quiero jugar, y mamá esto, entonces, eh, dame espacio. Ahora, antes no lo hacía tanto, pero ahora sí digo, bueno, media hora me voy a sentar a jugar con él y que el mundo ruede. Ajá. Porque sí es un poco complicado, eh, pues querer ser como la, la superwoman de ser mamá. La mujer, la mujer perfecta. Sí, no, 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 no se puede. Este, Agustín, no tienes un Kleenex. A los mocos no me suena. Digo que no, no es difícil, pero sí muy complicado, la verdad. Eh, ser mamá, esposa. Y tiempo con el esposo, también le dedicas. Sí. Porque entre el trabajo, la casa y toda la comida y... Creo que esa parte sí la, 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 la tenemos un poco descuidada. Como pareja. Sí, porque te, te enfocas o te, o la vida te misma te va llevando a un rol de, somos los papás de Oliver. Ajá. Eh, los, eh, trabajamos, nos vemos bastante tiempo en el día, ¿no? Eh, pues él trabaja, llega que nueve de la noche a la casa. Eh, fin de semana, pues sí estamos todos juntos, pero es que yo tengo citas o, pues ya sabes que también maquillo, ¿no? Y... Ajá. Pero sí, sí, sí es complicado poder tener una organización perfecta entre ser mamá trabajadora, mamá, esposa, mamá de casa. No, no, no puede ser algo tan perfecto. No, no puede ser. ¿Y cuál ha sido la clave para tener doce años de matrimonio y seguir eligiendo a esa persona todos los días? Porque me ayuda, nos ayudamos. Un buen equipo. Tratamos. Sí, 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 sí. Eh, sí me ayuda mucho con mi hijo. Bueno, no es que me ayude, ¿no? Hacemos buen equipo con él. Eh, eh, lo cuido cuando yo tengo juntas. Eh, sí, creo que sí, sí hemos hecho. Buen equipo hasta hoy. Claro, con sus altas y bajas, ¿no? Porque un matrimonio no puede ser tan perfecto. Ajá. Pero creo, creo que también el trabajo que tengo, que no es un horario que tengo que estar todo el día desaparecida de mi casa, ni descu... Ha ayudado que nos podamos ver a la hora de la comida, eh, y ya él llega, pero ya nos dimos un momento en la casa. Ese tipo de cosas nos ha ayudado a, a mantenernos porque si tuviera yo creo que un trabajo yo... De ocho horas. De ocho horas. Que luego ir por mi hijo y salir. De ocho de la mañana a cinco de la tarde. No, ya hubiéramos tronado. La verdad. ¿Por qué? Porque yo iba a querer estar bien en mi trabajo. Él también y, y, y mi hijo y para allá y para acá. Y pues, la verdad, tengo la fortuna de que puedo tener un poco más de tiempo con mi hijo. Me lo puedo llevar a mi trabajo. Ok. O sea, puedo llevármelo a la oficina. Sí, sí. Me lo puedo llevar a la oficina. Eh, tiene unas abuelas maravillosas, mi hijo, que si no es una, es la otra que me lo cuida. Y, pues, su tía. Ajá. Pero creo que eso, este... Y la verdad, creo que la comunicación también porque, pues, decirnos lo que nos molesta o lo que nos incomoda, yo no me puedo aguantar. Lo siento y lo, lo tengo que sacar. Entonces, creo que también eso, pues, nos ha ayudado. Ahí vamos. Ahí vamos en el barco todavía. Esperemos que muchos años que tenga lo que tenga que ser. Pero sí, ahí vamos. ¿Cómo visualizas este año para ti? Muy bueno. Eh, tengo muchos... En realidad tengo solo pocos objetivos, pero muy concretos. Este año quiero enfocarme en vender un poco más, pero sobre todo en estudiarle un poco más a lo que es el ramo inmobiliario y quiero poner mi estudio de maquillaje. No, nunca me enfoqué en el maquillaje porque me metí a lo inmobiliario demasiado. Tengo mis clientas muy... Que siempre van conmigo, pero no es como que mi negocio de que yo viva del maquillaje, no. Me encanta. Me gusta mucho hacerlo y es un negocio muy bueno. Fíjate que siempre, siempre me ha gustado desde chica, cuando salía antes a los 18, 19, yo me acuerdo que maquillaba a mis amigas para el aniversario del Papas. Y las maquillaba o salíamos, pero pues yo lo hacía muy... Y decidí estudiarlo porque me gustaba. Dije, lo voy a estudiar para perfeccionarlo. Y me fui a ti, Juan, a estudiar. Y de ahí dije, bueno, pues lo voy a agarrar para trabajar porque era lo que me gustaba. Y sí, empecé a trabajar. Trabajé en un salón. Trabajé yo independiente. Pero como es mucha competencia, no tenía como que tantas clientas. No me enfoqué demasiado hasta que me metí acá a las bienes raíces. Dije, no, esto me gusta mucho. Y lo dejé. Pero he tenido clientas por recomendación, porque ya están conmigo, porque regresan. Como clientas muy fieles, ¿no? No es como que todos los fines de semana estén maquillando. No, pero sí tengo trabajo. Y sigo comprando y comprando. ¿Y crees que sea posible tener tu estudio de maquillaje, seguir en el ramo inmobiliario y tu otra empresa que es tu familia? Sí. ¿Te crees capaz? Sí, sí, sí. Sí, porque mi trabajo lunes a viernes, excepto, pues casi siempre, lo manejo así por citas. Normalmente, solo si vienen personas de fuera, los atiendo fin de semana. Pero normalmente es de lunes a sábado. Entonces, lo he manejado así. Si tengo citas sábado en maquillaje, no he tenido ningún problema con ese tiempo, ¿no? Y en teoría sería como trabajar viernes y sábado. Y ya después a lo mejor buscar a alguien que trabaje como yo y tenerlo así, ¿no? Pero por ahora trabajo a domicilio y muy... O sea, no es... ¿Y esto pasía? Sí, sí, sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Eso sí me... Sí dejaría lo inmobiliario por dedicarme al maquillaje. ¿Sí lo haría? Sí. Por ejemplo, su línea de maquillaje. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, tener mi estudio, sí. Tu estudio. Ajá. Entonces, este... Y lo haría como mi proyecto, el maquillaje y tener como mis vendedores o algo así. Ya más relajado, ¿no? Claro, claro. Las dos cosas me gustan. Son cosas muy... Nada que ver una con la otra. Pero me gusta. Y el maquillaje desde siempre me ha gustado. Y ese es uno de mis objetivos este año. Poder poner mi estudio y alimentarme de conocimiento más para poder hacer eso. ¿Eso requiere un local, una renta, requiere equipo, requiere tu tiempo, requiere inversión de dinero, requiere esfuerzo, trabajo? O sea, son muchos pasos, ¿sí? Para lograr eso. Y no nomás hacerlo, ya que tengas el estudio. Mantenerlo. Sí, lo tengo muy estructurado a mis planes. Digo, si me sale, súper bien, ¿no? De acá, de la inmobiliaria, va a salir un recurso. Tu ingreso grande es la inmobiliaria y pasaría a tu otro proyecto. Así es, ajá. Y ya de este mismo proyecto de maquillaje, si cubre una renta, si cubre material. Que las luces, que esto, ¿no? Y, por ejemplo, luces, material. Lo básico, pues lo tengo. Más bien sería un bonito espacio, ¿no? Para... Porque tengo clientas que les gusta ir a un lugar a que las atiendas. O sea, que quieren llegar. Quieren vivir la experiencia. Sí, no quieren que vayas a sus casas. Porque he tenido clientas, o sea, que se me han ido, que... ¿Les gustaría que en tu estudio las maquillaras? Sí. O siempre me preguntan, ¿y dónde estás ubicada? ¿Tienes el estudio? ¿Tienes un salón? Y yo, no, trabajo a domicilio. Ahora, gracias. Hay unas que les encanta que les vayas a maquillar a su casa. Por comodidad, por confianza. Y, pues, a ese gusto, ¿no? Sí. Entonces, creo que por este tipo de... Todo el año pasado me pasó reiteradamente eso de... ¿Tienes estudio? ¿Tienes salón? ¿Dónde te ubicas? No sé si porque la gente cree que si tienes un lugar o un espacio... Es más formal. Es más formal o eres mejor maquillista, no sé. Entonces, digo, bueno, tal vez sí pongo algo... Pero para ti sí sería como más creértela y enfocarte. Sí, exactamente. Exactamente. Porque cuando estás yendo a domicilio, digo, ¿dónde pago renta? Si cae bueno, si no, no. Exacto, pero ya un local... Y te lo digo, pero experiencia, yo acabo de abrir una oficina en Utah, eso sí me mueve. Claro. Y esto es ponerme a trabajar, a buscar clientes, a pagar... A promocionar. El marketing, el equipo, a meterle, porque ahora sí va en serio esto. Ya no trabajo desde mi casa, ahora esto va en serio. Así es. Por eso te digo, mantenerlo es el... Hacerlo, creo que se puede hacer con un poco de inversión. Sí. Mantenerlo. Sí, mantenerlo. Sin tenerlo. Y es un negocio que si te gusta, que si lo haces con amor y que si le metes, o sea, feeling a tu... Si creo que yo lo tengo, me gusta y a veces siento necesidad de, ay, quiero maquillar a alguien, necesito... Me la paso viendo y estudiando. Entonces, si lo haces con... Como tú. Tú estás haciendo lo que te gusta. Yo te he visto, ¿no? Y admiro esa parte de ti porque digo, qué valiente de todo lo que me has platicado. Entonces, digo, si lo haces, sí, sí te ayuda. Y creo que tengo un tiempo, poco tiempo que como que hay que... Como que tengo que enfocarme más en lo que quiero y realmente quiero dedicarme para siempre, pues. Y creo que esto es lo que me gusta. Las dos partes me gustan mucho. Pero si pongo mi estudio y todo, creo que me quedo. Ahí me quedo. Ahí me quedo, sí. Sí, no descuido a mi hijo, no descuido a mi casa, porque sí es difícil. ¿Qué le dirías a las mujeres que están en casa, que son mamás y que tienen la ilusión de poner su propio negocio? Es que se avienten y no tengan miedo. Porque el miedo fue una de las cosas que a mí me paralizó para no poner mi estudio cuando salí de la escuela. Me sentía insegura. Miraba a otras maquillistas y decía, oh, no, yo no voy a maquillar así. Y cuando salí de la escuela, una de mis maestras de Tijuana me puso a prueba y me dijo, oh, este, te mandé una clienta de Mexicali. Es muy exigente. Pero necesito que... Yo las recomendé a ustedes para que la maquilles. Yo iba que me sudaba las manos. Estaba nerviosa. Ajá. La maquillamos en el hotel allá por el Estero Beach. Una persona, la clienta más difícil que he tenido. Súper. Yo sentía que estaba, me escorría con la sudora por aquí. Una persona muy grosera. Pero fue lo que aprendiste mucho, ¿no? Sí. Entonces, este, muy difícil la persona, pero de ahí se me quitó el miedo. Dije, sí puedo. O sea, sí se maquillaron, ¿no? Y ya, pero aún así ese miedo de, me daba miedo como, ahintarme, que me criticaran si maquillaba bien o no. A mí me gustaba, pero como ya andaba en ese, en ese ámbito, en ese... Siempre hay más fregonas. Siempre hay más fregonas que tú. Siempre hay mejores que tú. Y que no tengan miedo porque a veces la vida se va, los años se van, y dices, ¿por qué no lo hice si ella...? Oye, pues, ¿hace cuántos años nos conocimos y todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido? Ajá. Yo pienso que con todo y miedo. Sí. Yo digo que el miedo no se nos quita. Porque yo acabo de abrir mi oficina y tenía un chingo de miedo. ¿Cómo voy a pagar una renta? ¿Cómo voy a pagar? Allá te necesitas tener seguro para que tú abras una oficina. Por si te demandan, tienes que pagar un seguro. Es otra mensualidad que hay que pagar. Un seguro que cubre un millón de dólares. Eso es un seguro alto. Claro. ¿Cómo voy a pagar ese seguro? ¿Cómo voy a pagar la oficina? ¿Cómo voy a pagar? Y luego el equipo y luego ocupo gente. Sí, sí, sí. Y creo que con todo y miedo hay que hacer las cosas. Que el miedo sea el prepulsor. Que digas... Hay una frase en inglés que me gusta mucho. Fake it until you make it. Fíngelo como si ya lo estuvieras haciendo. Créetela, aunque tú ni te la creas por dentro, pero créetela. Y yo eso no se me olvida. Fake it es... Fíngelo. Until you make it. En lo que lo vas haciendo. En ese proceso. Sí, sí, sí. Pues yo así estoy haciendo las cosas, Denise. Fake it. No me la creo. No sé si voy a poder. Pero ya lo hiciste. Pero lo haces. Fíjate que... Te voy a plantear una anécdota. Yo tenía... 22 años. Todavía no entré a la universidad. Yo tenía nada más la prepa y todo. Y me postulé para un trabajo. Entonces, no di con la oficina. Y me molesté mucho. Y di vueltas y vueltas. Y dije, ya, me harté. No voy a llegar. Y le hablé a la persona que iba a entrevistar. Le dije, ¿sabes qué? He dado muchas vueltas. No doy con la oficina. No sé dónde es. Y no te preocupes. Me dijo, me voy a desocupar tarde de las entrevistas. Si quieres, regresa mañana. Dije, bueno. Pues el otro día fui. Me fui con más tiempo. Y ya le habló a la muchacha. A la Laura se llamó. Su abogada. Y digo, ¿sabes qué? Creo que estoy afuera. Era una casa. O sea, nunca iba a dar con la oficina. Era una casa. Y la oficina estaba en la parte de atrás. Me dijo, sí, aquí es. Ahorita... Pues entré. Me entrevistó. ¿Sabes inglés? Sí. ¿Tienes licencia? Sí. ¿Sabes Excel? Sí. Todo le dije que sí. O sea, no sabía inglés. No tenía licencia. O sea, lo inglés lo sé. Lo básico, ¿no? Cuando se hace una llamada. O ir a las tiendas. Y pedir comida. Sí, sí, sé. Sí tengo licencia. Sí esto, sí esto. Y me dijo, ok. Nosotros te vamos a hablar. Y me dijo, tienes bien padre el cabello. Me dijo ella. Y me caíste bien. Le dije, ah, pues gracias. En los dos días que me hablan. Y me dieron el trabajo. Era una constructora. Ajá. Y me presentaron al arquitecto como a la semana. Y me dice, ah, mucho gusto. Muñeca, porque si nos decían, paz, descansa. Mucho gusto, muñeca. Soy el arquitecto de Mendoza. ¿Tienes licencia, verdad? Y yo, sí. Ok, mañana te quiero aquí a las seis de la mañana. Porque para que me vayas al aeropuerto. Y yo, ok. En mi vida había manejado Tijuana. Jamás. ¿Has manejado Tijuana? Sí. Ajá. Pues ahí voy. A las seis de la mañana llegué. ¿Te tembló las patas? Sí, todo. No le dije a mi mamá. Me fui. Mamá, ya me voy a trabajar. Bye. Me fui. Y iba su esposa. Él y yo. Y yo iba atrás. En una camioneta. Y me acuerdo que nos fuimos. Y me dijo Laura, ah, pues que los vas a dejar en el aeropuerto y te vas a regresar. Y yo, ok. Mi vida había ido a Tijuana. Pues voy. En el carro. El arquitecto manejaba súper rápido. Y yo iba, las manos me sudaban como nunca en la vida. Y llegamos a Tijuana. Y yo iba viendo cada letrero por donde iba pasando. Cada letrero, cada negocio. Para reconocer. Para poderme regresar. Me reconocer tu regreso. Pues así me regresé. ¿No había GPS todavía? No. Pues yo tenía que 22. Ajá. Y así me vine. Una chamaca. Llegué. Bien noche. Quién se nada. O sea, yo me acuerdo que llegué noche. Y pues me aventé todo. Y dije, ya sé manejar en carretera. O sea, ya sé manejar en Tijuana. Pues obviamente no, ¿verdad? Y así me fui. Y. O sea, yo eché mentiras para tener ese trabajo. Que fue mi escuela. Yo adoré a ser arquitecto. Adoro a esa familia. La abogada fue mi mejor amiga. Hasta la fecha. Fue como una escuela para mí. Aprendí muchas cosas. Y. Y pues eché mentiras. Pero. Como dices tú. Tenía. Pues es la frase. Ajá. Es fingirlo hasta que lo logras. Y ya después fui la asistente del arquitecto. Tenía mi espacio. Mi escritorio grande. O sea, yo tendría proveedor. Fui. En esa empresa fui creciendo. Ajá. Y estaba chica. Para mí era un buen sueldo. Después. Trabajé con la esposa. Porque ella decía que yo era una hormiguita muy trabajadora. Me decía hormiguita. Y ella tenía una empresa de turismo. Y yo le ayudaba a hacer los. Los. Los folletos para los tours. De turismo. Y. Después me fui con ella. Me llevó a México. Me llevó a Acapulco con ella. Fui a esos. O sea. Fue un. Un. Un trabajo que. Si me hubiera perdido la oportunidad. De haber dicho no. Es que. Nunca. Lo hubiera tenido. Ajá. Y creo que. Pues siempre me ha aventado. Aunque tenga miedo. Pero. Y lo he hecho. Después digo. Sí. Tienes razón. Si no te avientas. Es que creo que. Somos nuestro propio amigo o enemigo. Enemigo. Si te autosaboteas. No. Mejor no lo hago. Para qué. O. Amigos. Y dices. Ni modo. Estamos tú y yo en estas. Te tenías que regresar sola de Tijuana. Y tenías que llegar a Ensenada. De una u otra forma. Tenías que llegar. Y solamente estabas tú contigo. Sí. Y tú tenías que resolver. Preguntando lo que fuera. Parándote mil veces. Pero tenías que hacerlo. Entonces creo que las cosas se hacen así. Con miedo. Sin saber ni qué estás haciendo. Se hacen así. Sí. Y de ahí. Viene un crecimiento. Viene el retarte a ti mismo. Decir. Ok. Claro. Claro que puedo. Y puedo hacer más. O sea. Ni siquiera yo sabía que era capaz de esto. Porque yo creo que ahí te conoces. Ahí en esos momentos. De la fuerza que tienes de resolución. Porque hay que resolver de una u otra forma. Sí. Claro. Y salir de ahí. Estabas bien chamaca. 22 años. Una plebilla. Sí. Estaba chica. Yo me sentía grande, ¿no? Porque apenas alcanzaba. Pero eso sí fue algo como. Ay. ¿En qué me metí? Dije. Pero no. Estuve como cinco años trabajando ahí. Sí. Un trabajo que aprendí mucho. Mucho aprendí. A tratar con los clientes. Perfeccionar los programas de Excel. O sea. De todo. De todo. Aprendí ahí. Ahí fue donde me nació las ganas de entrar a Derecho. Porque trabajaba con parios abogados. Entonces. Este. Dije. No. Eso quiero estudiar. Y ellos. Ellos. Me acuerdo que me decía el arquitecto. Necesito que. Ellos me sacaron. Con ellos saqué licencia. Ellos me sacaron la visa. Así. Me acuerdo que le robé el carro al arquitecto. Porque tenía cita para la visa. Y ellos andaban de viaje. Y dije. Tengo cita para la visa. Pues me voy a llevar el carro. De mi jefe. Y me lo llevé a la cita a Tijuana. Ya sabía un poco más manejar. Y dije. Bueno. De una vez se lo voy a llevar al servicio. Ya se lo llevé y todo. Llegué a la oficina. Y el arquitecto. Y me habló súper enojada. De donde andaba de viaje. ¿Por qué? Que te llevaste el carro. De la señora Nelly. Y el arquitecto. Es que la verdad. Tenía cita para la visa. Y. Pues. De una vez aproveché. Le llevé el carro a la señora Nelly. A servicio. ¿Te dieron la visa? Sí. Ah. Ok. Ok. Muñeca. Me dijo. Y ya. O sea. Era. Era como una familia para mí. Trabajar ahí. Desaprendí mucho. Y entré. Con miedo. Y fingiendo lo que no sabía. Es que así. Lo que acabas de decir. Y creo que es verdad. Sí. Es verdad. Va superando cada. Sin saberlo. A lo mejor uno sin saber. Va superando. Escalones. O subiendo escalones. Que a lo mejor para ti no es mucho. Pero. O para uno es mucho. Pero para otra gente. Que igual. Que importa lo que diga la gente. Mira. Yo te invité hoy. Porque a mí me encanta lo que has hecho. Sin embargo. En la universidad no éramos tan amigas. Pero a mí me encanta. Yo admiro lo que has hecho. Cómo te has superado. En las dos áreas a las que te dedicas. Veo que eres una mujer bien entregada en lo que hace. Veo que realmente te enfocas. He visto cuando corres en tu Facebook. Yo veo que. Ah. Una carrera. Y a veces no sé ni de cuántos kilómetros ni nada. Pero digo. Para hacer una carrera. Se necesita mucha fuerza de voluntad. Y mucho trabajo de mente. Sí. Y eso. Y eso yo lo admiro mucho de ti. Y madrugar. Sí, sí. Pero que es madrugar. Mentalidad. Sí, claro. Y fuerza de voluntad. Y que aunque con flojera y sueño. Y aunque no quieras levantarte. Te levantas. Sí. Sí, sí me levanto. Entonces, eso es lo que yo he contado en los años que te sigo en Facebook, que te he visto, que me has maquillado en alguna vez. Es eso, es ese interés, esa fuerza, esa resiliencia de que has enfrentado las cosas de una u otra forma, pero lo has hecho. Sí. Y ahora yo sí te veo como una mujer exitosa. Ay, gracias. Yo sí te veo como una mujer chingona. Con una mujer con la que me gusta estar, platicar y decir, wow, qué chingón que has hecho tantas cosas, qué bonito. Cuando te veo con tu papel de mamá, digo, qué hermoso. Es una mamá muy buena. Te gusta. No te veo renegando de ser mamá. No, 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 yo adoro a mi hijo. Es, es, es cansado ser mamá, ¿eh? Es difícil ser mamá. A veces quieres salir corriendo y, y, ay, un momento de soledad. Pero creo que mi hijo es de las mejores cosas que me ha pasado. Digo, se oye muy trillado, pero, pero es el que me hace que me vuelva la chispa otra vez. A ver, a ver, y andas medio regándola, ¿no? Pero sí, sí es, sí es muy cansado. Y tampoco es suficiente ser solo mamá. No, 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 no. Te digo, yo no podría ser. Tienes que desarrollarte en otras partes, tienes que. Y tal, porque le das el ejemplo a tu hijo. Claro. De querer ser más. Y a ver, o sea, de querer levantarte y ser más, no estar más ahí. Sí, yo no podría, te digo, y siempre, siempre lo dije a mi, cuando yo era chica, digo, yo no. Me encanta la casa, me encanta estar en mi casa, me encanta hacer comida. Pero no, no sería una buena esposa ni nada si yo fuera ama de casa 100%. La verdad, no. Igual yo. No puedo. No funciona. No podría. No funciona. No, yo tampoco no funcionaría. Sí, a veces digo, ay, no voy a trabajar, no quiero trabajar. Te puedo aguantar un mes. Sí, porque a veces empiezo como a sentirme como un lión enjaulado de sentirte activa, productiva, tus cosas. Tus logros que vas haciendo. A veces nadie se entera, nadie se da cuenta, pero son logros que tú, sí. Órale, pues mira, ahora se logró esto. Lo pude hacer. Sí, sí. A mí me ha pasado mucho en este trabajo y tampoco tienes que andar como pregonando, ¿no? De que, ay, pero que dices, ay, mira, lo puedes resolver y descanso. Pero, digo, ha sido complicado, pero difícil, pero no imposible, ¿no? Siempre sacas a flote las cosas. Siempre se puede, siempre se puede. Pero, sí, ser mamá no es algo muy, no, no. Como dicen por ahí, no hay que romantizar ser mamá. ¿Y piensas tener más hijos? No, ya no. Ok. Solo tienes uno. Solo tengo uno. Y el de tu hijo. Y el A. Y Axel de 15. No, ya no. No. O sea, ya viviste la maternidad, ya sabes lo que es, qué chido, y ya párale. Muy hermoso, aparte tengo muchas sobrinas. No, ya no. No, no, mira, yo creo que todo llega a su momento. Yo creo que mi hijo llegó en el momento que tenía que llegar. No me tocaba tener más hijos, porque tal vez no, no soy una mujer que pudiera tener tantos hijos tampoco. Estoy muy feliz con el mío, mi pedazo de carne, le digo. Y creo que estoy feliz con él, muy feliz con mi hijo. A veces sí me saca el tapón. Quiero casi esconderlo en una cajita. ¿Es un buen niño? Sí, sí, sí es buen niño, sí es buen niño, pero a veces, a veces los niños te, bueno, es que también necesitas un break, un espacio. Claro, sí, ocupas un espacio para ti. Y sola. Ah, exacto. Sí, 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 sí. Sin esposo, sin, sí. Fíjate que otras de las cosas que creo que nos ha ayudado también a mi esposa y a mí, que él tiene su espacio con sus amigos un día a la semana. Ok. Un día a la semana. ¿Y tú? Yo también, pero yo no soy tan vaga. Pero si de repente te vas a tomar un café con tus amigas. Sí, 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 me voy con mis amigas. Sí, yo soy un cafecito, platicar, y eso me relaja. Un cafecito, si de repente me voy a tomar mis drinks, mis vinitos. Ajá. Ajá. Pero relajada. Ajá. Ajá. Él tiene su espacio con sus amigos, y yo me encanta quedarme con mi hijo a ver la tele. Para él es su date de mi hijo, ¿no? Ajá. Ajá. Vamos a ver películas y palomitas. Y a gusto. Ajá. Ajá. otra gente. ¿Y no tienes un esposo que te diga ay, no, ¿por qué vas a ir? No, no. ¿Por qué tanto hombre machista? No, para nada. Ni es de lo que... Ni es de lo que está, ya vienes, no, para nada, porque yo tampoco soy así. Yo le doy su espacio, le doy la libertad y hasta donde él... Y la confianza. Y la confianza, tiene toda mi confianza y el de que la pierda, pues bye, ¿no? Pero hasta ahorita creo que estamos bien, este... Fíjate que creo que eso ayuda mucho. Sí, sí, no te miento que a veces sí digo, bueno, a veces sí me gustaría que se quedara en casa, ¿no? Pero es como que está muy marcado su día con sus amigos, ¿no? Y sí, a veces sí molesta un poco, pero creo que eso nos ha ayudado. Y yo no soy tan maga, pero sí me gusta... Sí me gusta salir. O sea, con mis amigas hoy de... Un día a la semana al café. O en la mañana, por ejemplo, hoy fuimos a correr. Fue el cumpleaños de una compañera. Corrimos, después nos fuimos al café, dos, tres horas platicando. Ya como que te reinicia el día, ¿no? Claro, claro. Sí, sí hace falta. Sí, son como esos espacios que parecen algo que insignificante, pero en realidad es un... Es un break para el cerebro de la rutina, de la casa. Llegas y el quehacer y lavar y el esposo esto... Y es un círculo que nunca se acaba. Exactamente, nunca se termina. Entonces sí, es un importante de esos espacios. Yo me lo tomo mucho cuando viajo, por ejemplo. Sí, para mí viajar es ese break. Es ese break. Yo me desconecto de mi rutina y entonces te juro que cuando regreso casi quiero besar mi casa porque estoy feliz de estar en mi casa. Y no es porque no te gusta estar cuando te vienes y es porque uno necesita ese espacio. Exactamente. Sí, yo lo... El espacio que tengo, pues digo, nunca me he ido de viaje sola, pero sí me voy con mis amigas unas horas y regreso. También me gusta mucho estar con mi mamá y mis hermanas. Tratamos de irnos a desayunar. Mis hermanos, mis hermanas y tengo mi hermano y mi mamá y yo. Y también disfruto mucho ese tiempo con ellos. Me gusta mucho estar con mi mamá. Somos muy cercanos mis hermanos y yo. Pero... Bien. En resumen, creo que tengo una buena vida. Estoy bien. Eso es lo que yo veo. Estoy bien. Y claro, con sus quejas de siempre. Sí, claro, pero yo admiro eso. Sí. Porque hay como un balance, hay como... Todos tenemos nuestros problemas, nuestras cosas, pero yo te veo eso. Con tu familia unidos, con tu esposo un buen equipo, en tu trabajo súper entregada, como mamá. Cuando es mamá, es mamá. Cuando eres maquillista, eres maquillista. Y haces lo mejor que puedes, todo tu esfuerzo. Pues yo creo que esa habilidad la tenemos todas las mujeres, ¿no? De ponernos... El... Como el caparazón. El personaje. El que estamos haciendo. Ajá. Ya sea de mamá, empresaria, o de lo que estés haciendo, ¿no? De lo que lo que sea. Y pum, de repente ya sales a otro... Ya te sales a otro canal, pero sí, creo que tenemos esa habilidad. Te agradezco mucho, te agradezco mucho este tiempo, esta entrevista, esta charla, esta plática, que a mí me encanta, me inspira, me motiva, me emociona que más mujeres que a mí me escuchan en la radio, que me escuchan en YouTube, que me escuchan en mis plataformas, puedan tener este tipo de historias. Que somos dos mujeres cualquiera. Sí. Somos... No somos nada diferente a otra persona. Simplemente, pues nos hemos atrevido. Sí. Eh... Nos hemos retado nosotras mismas. Eh... Damos lo mejor de nosotras. Que nunca vamos a hacer un proceso terminado. Siempre estamos aprendiendo. Sí. Siempre estamos trabajando en uno. O sea, que tú te sigas levantando para ir a entrenar, para ir a correr. Habla de una disciplina. ¿Por qué eso es disciplina? O sea, de algo que tú dices, esto es prioridad para mí. Entonces, somos mujeres igual que todas, no tenemos ni más ni menos. Este... Y solamente queremos hacer lo mejor que podemos en donde nos toca, en la trinchera que nos toca. Así es. Donde nos toca está. Exactamente. Y donde nos toca por elección. Ajá. Porque al final lo elegimos nosotras. Sí. Tú creas esa realidad. Entonces tú la eliges. Sí, sí. Tú has elegido quién ser, cómo desarrollar eso. En qué te has metido. O sea, tú has decidido. Al final del día, cuando te has enfrentado a cosas como no terminar la universidad. Te das cuenta que fue tu responsabilidad. Claro. Y que fue tu responsabilidad. Y que realmente no vienes a echarle la culpa a nadie. No, por nada. Bueno. Totalmente. ¿Te haces consciente? Exacto. Totalmente. Exacto. Sí. Tanto fue mi responsabilidad que nunca se lo dije a mi mamá porque, ¿no? ¿Cómo la voy a hacer? Hasta después. Ya que lo resolví, ya que pasó. Ya que lo procesaste, ¿no? Ya que lo procesé. Es que, ¿sabes por qué la escuela esto? Por esto. ¿Qué? Pero, este, nunca fui de alguien que me exigieran de quiero y esas quiero. Pero creo que todo es perfecto, mira. Y porque a lo mejor así tiene que pasar. Si no, a lo mejor yo no hubiera superado mis miedos o estuviera en constante crecimiento. Yo siempre quiero saber, siempre quiero aprender. No es algo que... Eres muy autónoma. Sí. No es algo... Aprendes por ti. Sí. No es algo como fácil siempre querer saber o estar, no estar siempre quieta, pero... Pero ahí vamos, ahí vamos en el camino. Y yo te agradezco que hayas pensado en mí. No, no, no pensé que estuviera en tu, en tus pensamientos, pero te lo agradezco y, y, y me gustó esta charla porque creo que me voy más motivada yo para, para seguir y, 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 digo, bueno, sí he avanzado, ¿no? Muchísimo. He hecho cosas. Que a veces uno no se da cuenta. Ajá, que a veces uno no se da cuenta y digo, bueno, pues sí, sí, cierto. Te voy a llegar bien poderosa a mi cara. Ajá. Fíjate con quién hablas, ¿eh? Que, que mi entrevista va a salir en radio. Ah. No, sí, ¿no? Sí, sí. Como ser humano, como mamá, como mujer, si dices, bueno, sí, eh, hago la lucha por ser mejor persona cada día, por mí, y por mí primero. Claro. Claro. Porque si no lo hago por mí, ya después mi hijo y, para que mi hijo pueda crecer en un mejor hogar o con una mamá que, que no vea que está así siempre obedeciéndolo. Ajá. Pues muchas gracias. Fue agradable y, y, y te deseo siempre éxito a ti porque yo te admiro también porque desde la primera vez que vi, que, eh, Tere me dijo que habías escrito un libro. Dije, ¿qué? Yo me acuerdo que era súper buena para exponer, eh, no, todo súper, y yo exponí, casi me quería esconder, pero, muchas gracias por esta invitación y, y te deseo éxito en todo lo que hagas. Gracias, es mutuo, es mutuo. Gracias, es un placer tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias. Paloma contigo, paloma contigo, tómate un respiro, porque va a comenzar.